La gente llegan a Puerto Cortés, los frijoles que vienen de Etiopía, el anhelado cargamento del grano rojo, ha llegado finalmente a nuestro país, llegarán cocidos dirían algunos. Como dicen allá en el sur, en San Lorenzo, ¡llegó el barco! Llegó el barco, Rigoberto Sagastume desde la ciudad de Puerto, ¿qué cantidad de grano ha llegado y cuál es el procedimiento que se seguirá ahí en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes compañeros de HRN, estamos en la capital portuaria con información de última hora. Pues nos han informado, hasta este momento hemos constatado la llegada del barco MB Frisia Rostov. Frisia Rostov es el nombre del vasco que trae un cargamento de frijoles con destino a Etiopía, siguiendo la ruta Kingston-Cartagena-Colombia y de ahí Puerto Cortés. Estos frijoles pues vienen en el viaje EU-848N, comenzó operaciones este barco a las 20 horas anoche, finalizando a las 8 de septiembre del 14, a las 4 de la madrugada, finalizando las operaciones de bajando los frijoles del barco Frisia Rostov, a las 4 de la madrugada, bajaron los frijoles. Cada contenedor pues trae 480 sacos, un peso cada contenedor de 24.048 kilos, entre los tres contenedores aproximadamente unos 72.164 kilos, entre los tres contenedores que vienen consignados los frijoles. Queremos hacer constatar compañeros de HRN que estos frijoles vienen consignados a Colonaín, Colonaín SDRL. Colonaín SDRL vienen consignados estos frijoles. Ya fueron bajados del barco y están almacenados en el plantel de la OPC, Operadora Portuaria Centroamericana. Queremos decirle pues el agente aduanero que ha hecho el trámite de estos frijoles es la agencia Gúnera. La agencia Gúnera es la agencia aduanera encargada de lo que es el trámite aduanero. La ruta del barco que ha seguido Kingston, Cartagena, Colombia, Puerto Cortés. Queremos decirle pues que todos los frijoles que sean transportados serán manejados a través de la agencia Transcoma, que es el transporte asignado supuestamente para transportar, valga la redundancia, estos frijoles a los silos de IMA o otras bodegas asignadas por el gobierno de la república. Así que ha llegado al fin los tres contenedores en el barco de la ruta de Etiopía, Quinto, Cartagena, Colombia, Puerto Cortés. Los frijoles con aproximadamente unos tres contenedores con 72.144 kilos. Así es la información que tenemos, que hemos reclamado en las últimas horas desde los predios de la operadora portuaria centroamericana y la empresa nacional portuaria. Recibo un contacto desde Puerto Cortés para HRN. Adelante, compañero, de la tarde y HRN. Perfecto, muchas gracias, Rigo. Buenas noticias. Por fin cayó el telón, por fin llegó el barco. Ya no habrá problema y ha llegado en tiempo oportuno, ¿verdad? Sí, recordá que... Porque hoy te acordás que hablábamos y decíamos, ojalá que la postrera no llegue primero que el barco. Sí, hablaron de entre 11 y 12 como fecha máximo. Por fin habrá que tener algún grado de credibilidad en los funcionarios. Porque Alden Rivera primero dio una fecha, después dio otra y seguíamos esperando estos frijoles y finalmente han llegado. Ahora, no se extraña... Lo que hay que decir, lo que hay que decir es que esto no viene directamente importado por el gobierno, sino que son empresarios que importan este producto directamente a Etiopía porque ellos anteriormente lo habían hecho. Este producto va a llegar a Banasupro y va a llegar a Lima. A Lima, a Banasupro y la distribución del gobierno. Es decir, es para venderlo directamente al gobierno. El gobierno lo tiene garantizado la compra. Ahora, lo que llama poderosamente la atención y no sé qué pasó con estos señores de Senasa es que el director dice que no sabe, que no tiene conocimiento. Este director ha de estar conectado a otros satélites porque allá... La gente que está allá en el puerto ya saben que tienen que fumigar y tienen que hacer todos los procedimientos. Tienen que hacer un procedimiento que ya establece los requisitos fitosobosanitarios que aún y cuando ya venga certificado desde el puerto de origen hasta el puerto de destino tendrá que certificarse. Y no sabemos si este grano llegó a granel o si este grano viene en sacos. Permítame un momento porque aquí está don Ramón Montero que él es un productor, un exportador, es un importador también. Don Ramón, ¿qué tal está? Le habla Rómulo Matamoros junto a Rosendo García de Estela Tarde, la revista para todos a través de HRN y Telesistema. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rómulo. Mucho gusto. ¿Llegó el frijol de Etiopía? Sí, hasta desde el domingo en la noche. Desde el domingo en la noche llegó. ¿Y para cuándo este producto llega a Lima? Ah, en cuanto se terminen de hacer los trámites ahorita están fumigados. ¿Sí? ¿Están fumigándolos? Sí, ya se ocupan 72 horas de... Ah, perfecto. Esto significa que... Para... ¿Significa que domingo, lunes, martes, el miércoles podrían estar en Lima? Pues de miércoles a jueves, porque como siempre hay trámites portuarios y aduaneros que hacer. Pero ese trámite no debe pasar de tres días, cuatro días. No, no creo. ¿Hasta ahora está todo normal? Hasta hoy está bien las cosas. ¿Y qué cantidad y qué precio van a manejar, don Ramón? Pues no, ya esa es cuestión del gobierno, porque entiendo yo que es el mismo que han dado a la Feria de la Agricultura y al Banató. Ah, muy bien. ¿Y es la primera vez o cuántas veces han traído frijoles de Etiopía ustedes? Yo traje en el gobierno pasado con don Pepe Lobo. ¿Con don Pepe Lobo? En el 2011. ¿Y cómo llega este grano? ¿Viene en sacos o viene a granel, don Ramón? El saco viene con todos los requisitos que se exigen a nivel mundial, con sus certificados de fumigación. Y una autorización también de una compañía que es a nivel mundial la que certifica la calidad del grano. Y aquí me preguntan qué colores es de frijol, si es blanco, rojo, negro. Es rojo. Es rojo, del que nos gusta a nosotros. Igual, si es que traje yo la vez pasada, la gente no lo diferenció del sabor del que nosotros cosechamos. ¿Y llega el momento oportuno, don Ramón? Pues creo que sí, porque el frijol en este momento va para arriba el precio en la plaza debido a que ya la cosecha de primera está terminando. Perfecto, don Ramón, muchas gracias.